Baja por favor, no le creas, no le creas lo que te va a decir Buena Mamela, salud salud, para ti con mucho cariño, Rondi El agua de solido a Ben Santiago, a tus obsolesiones Ay, ay, ay Y la parronita gato Diego Rocana Cuca, Jesús Ahí no Nelson, ahí no Juancho, ahí no Cachete Los solteritos de Santanita Hola, hola Para Wilmer, Anthony, positivo a la Rocana Buena Persi Salud, salud Pocholo Anoche soñaba a mi amorcito Que damos mil besos, que maravilloso De pronto me pierdo, ella no estaba, y me puso a llorar, ella no estaba, porque tiene otro amor Ay amor, ay amor Soy de tu amara, yo solo no me haga desprender Ay amor, ay amor Soy de tu amara, yo solo no me haga desprender El señor tan maravilloso, no me haga desprender Buena Juancito Wiki, la mente a mi se acercarme Toda esa batería cera Ojitos Para pelos Para pelos Y Somor Erika José Luis José Luis El becayaba él Ay amor, ay amor Soy de tu amara, yo solo no me haga desprender Ay amor Soy de tu amara, yo solo no me haga desprender Soy de tu amara, yo solo no me haga desprender Para mi cosita Harry Buena Harry, la gente de Jardín Azul Mayores, Harry Contreras Caribe Para mi casa Michael, Somor Rosita José, Niberia Mochipa Buena Michael, Somor Rosita Buena Sobrebaco, Jadicho Chuchu La gente de Cerro Catuela Ormaza, Anahuaylas Para Frefrey Buena Frefrey La Cruz Santanita ¿Dónde estás Ormaza, Ormaza? Cocó Yo no sabía Lo que sufrir Lo que sufriré llenar Hasta que me conocí Porque me enamoraré de ti Canciendo mar a mar Con el avión para ti Con todo tu capricho Juancito Juancito Vierge de Jaime Buena Paulita La gente de Cerro Catanita Buena Aya Vierge de Carmen A ver A Jaime a la puerta Jaime Con el avión La reina de Chupete A Jaime a la puerta Por favor Enamoraste De ti Sufriré De la parte De la diversidad Vivir sin ti Otro día más Estoy sin ti Otro día más Estoy sin ti Pepito Para mi casa Pepito Para Ormaza Jorge Ramos Javier Rado Diego Larrofana Cero Producciones Javier Rado Jorjito Ramos Luchito La gente de Alfa y Omega Luchito Gancho Ratti Erick Barrachones Castillas Cuento de amigas Y de amor Toma Suena 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 Si Doce Tira Cruz Reciende Suena Y amor Bájate Quiero Llegar Llegar Cero Llegar Para mí Señoría Me apagaré Este dolor Yo moriré Yo moriré Para mí Quiero La vida Se llorará Pusas Templo Señoría Yo pagaré Este dolor Yo moriré Me moriré Saludos para Michael y su amor nos cita Para José Carlos y su amor Melisa, con mucho cariño Buenas, mamita Saludos, salud Saludos, cariño, cariño Chale, mi abuela No tiene nadie y no se me acuerda cuando a ti Te cambiaré Te cambiaré Te cambiaré Yo moriré Yo moriré Me moriré ¡Fuerde! ¡Surián! 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 Yo moriré ¡Ey! ¡Ey! ¡Tombo! ¡Me moriré! ¡Aperogo! ¡Agui! ¡Ya saca! ¡Ya hay! ¡Bocón, Pati de Celes! ¡Garranti! ¡Juancito! ¡Chatoyerico! ¡Luisito! ¡Colito! ¡Enrique! ¡Ibería Pachigua! ¡Mucho cariño! ¡Jazue! ¡Jazue! ¡Juja! ¡Jazue! 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 ¡Séñid! ¡Todo todo lugar! ¡Venid a ser! ¡Quiénes son mis amigos! ¡Venid a ser! ¡Quiénes son mis amigos! ¡La gente Pibarro, el Agustino! ¡Cuánto te amo! ¡Hormaza! ¡Loquito Brian San Marcos! ¡La gente al Cuello Mega! ¡Su cariño! ¡Comelo San Francisco! Oye, solo me queda agradecer a todos los amigos y a más tarde, más tarde. Me queda agradecer a muchas amistades, a todos los hermanos, a los amigos que han tenido el día de hoy.